Música Los premios TV Novela celebran 25 años en una noche cargada de glamour y talento por los invitados, nominados y actores Esta noche se premiarán 28 categorías y el show especial viene a cargo de Carlos Vives Estén muy atentos Música Buenas noches Franklin Ramos, bienvenido a Canal Box Move Cuéntame, empresario, estilista, presentador, ¿qué se necesita para tener tanto éxito? Bueno yo creo que es la constancia, las ganas de hacer las cosas, soñar, uno no puede dejar de soñar Pero lo más importante es la disciplina y la constancia, yo creo que eso es lo que le lleva a uno el éxito Pero importantísimo nunca dejar de soñar, pero no soñar por soñar, soñar pero canalizar esos sueños para poderlos hacer realidad ¿Qué expectativas tienes para este 2016? Muchísimas, le voy a entregar mucha gente, muchas cosas a la gente Traigo cosas nuevas para todas mis mujeres a las que amo y adoro Así que tienen que estar pendientes, seguirme en las redes sociales En Instagram Franklin Ramos Toscano Y en Twitter Franklin Ramos T Porque voy a tener muchísimas cosas porque ustedes saben que vivo y trabajo para la mujer Y estoy muy feliz porque estos proyectos tienen que ver por lo que siempre trabajo Por devolverle a la mujer todo lo que me da a mí todos los días Y honestamente, ¿quién te vestió? ¿Faride Ramos o fue el mismo Franklin Ramos? No, obviamente cuando se trata de vestirme, obviamente le pongo mi toque Pero mi hermana siempre está presente, obviamente tengo camisa de ella, tengo una chaqueta de Hugo Boss Tengo unos pantalones de Dolce & Gabbana, pero Faride siempre está ahí también Hola a todos los cibernautas de Vox Move Yo soy Franklin Ramos, esta sigue siendo mi casa Y no se pueden perder este especial de los premios TV y Novela Porque por esta alfombra van a pasar todas esas celebridades y artistas que a ustedes les gustan Y esto se los da Vox Move directamente hasta sus casas Así que no se desconecten ¿Qué expectativas tienes para este 2016? ¿En qué proyectos andas metida? Expectativas, trabajar, estoy presentando actualmente en Cable Noticias Presento un programa de cultura y entretenimiento Y tengo varios proyectos paralelos personales Tener un negocio propio, estoy como en todo el trabajo previo a esto Entonces ando en todas esas diligencias vueltas Comprando lo necesario para abrir próximamente algo de mi propiedad Más adelante sabrán qué es ¿Qué diseñador te ha vestido esta noche? Juan Castillo Buenas noches, bienvenido al canal Vox Move ¿En qué proyectos andas metido? Bueno, estamos acá terminando de filmar la segunda temporada de MasterChef Y nada, lo nuestro aparte de la tele claramente son los restaurantes Esperamos a finales de julio, agosto abrir un restaurante nuevo Y nada, dedicarnos al negocio que es cocinar ¿Qué ingredientes se necesitan para tener un programa con tanto éxito? Se necesita de un gran equipo de producción, de un buen equipo Y de compañeros espectaculares como Claudia, Nicolás y Paco Buena química, buena amistad y diversión Lo hacemos con todo el cariño ¿Qué diseñador le ha vestido esta noche? ¿Perdón? ¿Qué diseñador le ha vestido esta noche? Bueno, la ropa la escogió Gustavo Ávila Que es la persona que nos viste en MasterChef Y eso es Buenas noches, bienvenido al canal Vox Move Actores, empresarios Cuéntenos en qué proyectos andan metidos en este 2016 Bueno, muy bien, mi amigo Lennar acá presente Bien, acabo de terminar de grabar Narcos También hice La Viuda Negra 2 Y ahorita hay un proyecto nuevo que creo que no puedo decir Pero se viene un personaje con todas, sí Hola, bueno, yo estoy con una obra de teatro que se llama Pecador Estamos de gira por el país Yo no cuento hasta que no firmo Porque dicen que se ensalan Entonces, pero vienen cosas bellas para este año Tenemos una marca, MB Y bueno, sacándola adelante también ¿Qué diseñadores les han vestido esta noche? Gracias, Iván Amaroso Por mí mismo ¿Cómo te está yendo? Muy bien Coincidimos hoy casualmente en la entrega de premios con el estreno oficial De aquí salgo corriendo para allá a las 9 y media de la noche Es el estreno oficial allá Ya están llegando los invitados allá Yo estoy aquí un poquito ansioso Vine porque pues tengo toda la esperanza de llevarme el premio Pero en realidad estoy digamos que con la cabeza en este momento dividida en dos La otra mitad está allá La mitad del corazón también está allá Porque salgo corriendo a divertir a 500 espectadores que están esperándome ¿Qué otros proyectos tienes para este 2016? Pues realmente ha sido tanto, 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 tanto el trabajo con este monólogo Con Autosupera Show Es realmente un compromiso tan grande Con una sala grande Con un contenido realmente que genera controversia Que realmente yo voy a estar muy ocupado casi que hasta septiembre con el monólogo Y con otro proyecto que viene de televisión también Una serie Entonces, con esas dos cosas yo ya estoy absolutamente absorbido ¿Qué diseñador te está vistiendo esta noche? Giovanni López, por supuesto Hola Tracy, bienvenida al canal Vox Move Cuéntanos, ¿qué expectativas tienes para este 2016? Bueno, muchas gracias por estarme entrevistando Tengo muchas expectativas positivas Vienen muchos proyectos Acabamos de grabar juntos Una película Se los cuento en primicia Se llama Urbana Es una película espectacular Que cuenta mucha de la historia colombiana y del mundo Pero bueno, yo estoy esperando lo que venga de la vida Lo que venga del universo Lo que Dios quiera regalarme ¿Quién te está vistiendo esta noche? ¿Qué diseñador? De pie a cabeza Hoy me viste Jimmy Choo, viste mis pies Chanel, viste mi cuerpo Y mis accesorios son muy colombianos Este es un accesorio que viene hace cinco generaciones en mi familia Entonces estoy feliz de llevarlo hoy Cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas y proyectos para este 2016? Bueno, miren, les cuento Para este 2016 estoy terminando la novela Sinu Y estoy por estrenar un musical Que es un musical internacional De Peter Pan Que ha estado en Madrid Ha estado en Londres Y ahora viene con toda la tecnología Y todos los artistas Viene a hacerse acá El diseño lo está haciendo Hernán Sahar Estamos haciendo la producción con Toy Tobón Es un musical increíble No se lo pueden perder Está para el primero de junio En el Jorge Eliezer Gaitán ¿Qué diseñador te está vistiendo esta noche? Rosa Clara Es una diseñadora española Cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas y proyectos para este 2016? Bueno, el 2016 arrancó Acabamos de terminar La Esclava Blanca Arrancamos el musical Peter Pan El gran musical que viene a Colombia Y que es con talento colombiano Son 40 artistas en escenas Y es el mismo musical que ha estado en México, España, Bilbao Bueno, arrancamos ya ensayos Y va a estar increíble a partir del primero de junio Y estoy grabando mi nuevo disco Que saldrá en el segundo semestre del año Esta pinta está espectacular Cuéntame, ¿quién te ha vestido? Franklin Ramos fue mi stylist la noche de hoy Y él ha elegido un saco de línea cantillo Con un pantalón de Dolce en Gabbana Y quién sabe cuántas cosas más para mí Cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para este 2016? Mis expectativas para el 2016 Mucho trabajo, mucho amor, mucha pasión Y mucha familia Siempre lo mantengo presente ¿Qué ingredientes se necesitan para tener tanto éxito? Aparte de la pasión, el apoyo a la familia, etcétera, etcétera Estar lleno espiritualmente, lleno de amor Es el ingrediente básico para el éxito No solamente profesional, sino de la vida en general Estás espléndida esta noche Cuéntame, ¿qué diseñador te ha vestido esta noche? Esta noche me vicio Freya Cano Asesorada por Cristian Bustamante Que es personal shopper Y con joyas de la joyería de oro de Colombia Espectacular Cuéntame, ¿qué se necesita para tener tanto éxito como youtuber? ¿Qué se necesita? No querer tener éxito Yo creo que todo esto fue un accidente muy grande para todos Fue el mejor accidente del mundo, claramente Pero, no sé Creo que solamente tiene que gustarte mucho Como todo en la vida Mientras te guste Y realmente quieras conseguirlo Lo que sea ¿Qué expectativas tienes para este 2016? Pues, estreno mi libro el 24 de este mes En la Feria del Libro No sé, tengo muchas expectativas Quiero trabajar haciendo series y contenido original ¿Qué diseñador te ha vestido esta noche? Nadie No me ha vestido a nadie De hecho, se me hizo súper tarde Y conseguí algo que ponerme ayer Pero, pues, ya Nada, hago lo que puedo Cuéntame, ¿qué expectativas y proyectos tienes para este 2016? Bueno, la verdad es que estoy muy contenta Porque creo que cerramos año con un proyecto maravilloso Que fue Diomedes Por el cual estamos nominados Y arranqué año con un proyecto que me tiene completamente enamorada Que se llama El Héroe Discreto Donde estoy interpretando un personaje de una cantante Que se cree italiana Bueno, buenísimo Es comedia Estoy muy feliz Y sigo trabajando en mi línea cosmética ¿Qué diseñador te ha vestido esta noche? Goretti Medina Hicimos hacer un vestido en corte princesa Con el escote bastante profundo Pero bueno Tiene una malla que como que crea esa ilusión óptica De pronto dejar un poco descubierta la piel Sin embargo no lo está Y escogimos el azul Porque pensé que era un color que contrastaba muy bien Y siento que es un color bastante de temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!